Fue una charla, realmente qué es lo que es el golf, explicando realmente que es un juego individual, pero es apasionante, donde también se puede compartir con amigos, con familia. Es un deporte que realmente a la localidad le va a sumar, como un deporte más, que es muy importante, es un deporte hermoso, como dije anteriormente, por el hecho de que se juega al aire libre, se disfruta, se puede venir en cualquier momento a jugar a la cancha, no es necesario jugar solamente torneos, sino como práctica, se puede venir cualquier día de la semana y a cualquier horario. Es un deporte que realmente verlo desde afuera no dice nada, pero el que comienza a practicarlo realmente no deja de jugar nunca más. Es un deporte que atrapa a la gente. Yo hace muchísimos años, hace 39 años que juego al golf, y este emprendimiento, como ayer lo felicitaba a todos los que han iniciado esto, más la posibilidad del apoyo de la municipalidad, y la gente que ha comenzado y tener el espacio físico donde poderlo practicar, me parece una cosa muy, muy importante para Río Colorado. La concreción del club acá en Río Colorado podría ser una plaza más para esta región de golf, ¿no? Sí, sí, por supuesto. El golfista, siempre cuando somos muy fanáticos, lo primero que ponemos en el baúl del coche es la bolsa de golf. Esto va a traer golfistas de acá de la zona, porque esto ya es un hecho, ya está concretado de que realmente esto va a funcionar, porque yo vi mucho entusiasmo en la gente. Hay un proyecto que Eduardo Sorbellini lo inició en el 2011 a través mío, de que, bueno, yo jugaba el golf y todo eso, y hay un proyecto que, de la cancha, de 18 hoyos, un proyecto que lo hizo un arquitecto que es de la Asociación Argentina de Golf, que, bueno, se va a hacer realidad, con seguridad, porque los veo muy entusiasmados, están trabajando mucho, y lo más importante es que vengan a practicar, y como les decía ayer, que disfruten, que se diviertan, que traigan a sus amigos para que realmente esto vaya creciendo día a día.